Paraguay se ha convertido a lo largo de los últimos años en quizás el principal destino de las inversiones de Uruguay en el mundo. Hay una corriente muy fuerte de inversiones en la compra de tierras, en el sector inmobiliario. También muchas marcas y muchas franquicias uruguayas están aterrizando aquí en Paraguay. Es importante también recordar que entre Uruguay y Paraguay hay una política de cielos abiertos. Eso quiere decir que todas las empresas aéreas que quieran conectar Paraguay con Uruguay lo pueden hacer. Hoy ya hay dos empresas y eso es muy bueno porque el turismo desde Uruguay hacia acá es muy corporativo, muy empresarial. El paraguayo quiere mucho nuestras costas, veranea en Uruguay. ¿Cuántos uruguayos viven en Paraguay? No tenemos cifras oficiales pero aproximadamente yo diría que entre los 10 y 15 mil uruguayos están viviendo en Paraguay. Estamos en un comercio de ida y vuelta más o menos de unos 120 millones de dólares, tanto de lo que exporta Uruguay hacia Paraguay como de lo que importa. Pero yo creo que deberíamos tener más presencia en nuestra logística que es muy importante para Paraguay, dada su condición de estado mediterráneo. El hecho de que Uruguay y Paraguay sean dos grandes productores de alimentos hacia el mundo, también hace que sea un desafío ver qué podemos comerciar entre nosotros. Entonces estamos tratando de buscarle algunos nichos de mercado.